hace una cosa más o menos unos tres o cuatro años fui a ver a una imprenta industrial en cataluña y bueno la situación fue yo siempre suelo pedir la primera vez que estoy carcara con un cliente el consultor de marketing e intentó escuchar cómo se debe hacer en todas las reuniones o opiniones y simplemente escuchando pues a veces uno aprende mucho y evita tirar tiros antes de apuntarlo pues esta imprenta una imprenta industrial hablamos de business to business me contaba un poco lo que estaba haciendo en digital en aquel entonces aceptaría insisto 45 o 5 años de hacerlo mucho quiero decir que la transformación ya había empezado el tema digital no y bueno dentro de las preguntas de rigor pues yo le preguntaba pues sí que me intentase definir un poco su empresa para que yo la entendiera quién era su cliente objetivo su cliente objetivo pues eran eran directivos de empresas industriales sobre todo su cliente no era un abogado ni era una persona física eran ceos directores generales de grandes empresas vamos de una empresa una imprenta de rotativa grande enorme no las que tiran muchos 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 cientos de papel entonces todavía se tiraba atrás claro tras media hora de pregunta pues le pregunté qué canales estaba usando la respuesta fue que llevaba cinco años más o menos con una community haciendo un facebook entonces ya 600 al mes o algún robo de estos mi pregunta enseguida fue muy muy directa tus clientes o sea sus clientes directores generales ceos de grandes empresas industriales de aquella zona están en facebook gente 60 años 70 quizás hubo un silencio impresionante de ahí sacó este caso el caso de la imprenta entramos en materia y os cuento un poco qué es lo que al final acabé recomendándole a una imprenta cuyo cliente es otra empresa o sea business to business mientras mi perro acaba de comerse su desayuno por lo que todos los que oís son del perro que estaba mirado mi nombre es juanjo venguan llevo desde el 88 marketing y ventas y sólo sé una cosa cierta y es que menos marketing no da más ventas bienvenidos qué tal si quieres hacemos una consultoría la primera es prácticamente gratuita o sea que simplemente conecta aquí en como vender punto info o en propuesta online puntocom pulsa que arriba en este link en como vender punto info y intentaré hacer arreglar ayudarte en todo lo que pueda para llevar a cabo tu negocio tu propuesta o tu empresa hacia adelante que podemos que podría aconsejarle yo una persona que le pueda aconsejar una persona business to business con cientos de empleados cuyo cliente es otra empresa que además está en un sector que yo miro mucho la tendencia en una tendencia no entenderéis la creencia es a la baja o sea el papel cada vez se consume menos papel las grandes empresas usan el medio digital para enseñar sus porfolios su producto el papel es una tendencia a la baja entonces esa empresa pues sigue existiendo es una empresa que tenía un porfolio de clientes brutal puesto que llevaba 40 años en el mercado o 50 o sea tiene una un equipo de ventas de seis o siete personas tenía un porfolio no tenía crm pero sí que tenía estaba la marca era reconocida como imprenta en papel tenía realmente mucho mucho gancho en cuanto a su a su base de datos tenía un montón de clientes también es verdad que muchos de ellos no facturaban nada pero no tenía ni crm no tenía ni email marketing no tenía ni siquiera un sistema de cross selling de upselling de venta cruzada no tenía un sistema de fidelización de clientes y se movían un poquito a salto de mata es más por no saber no sabían prácticamente ni cuándo eran los momentos de comercialización y las bases de datos tampoco estaba integrada o sea algunos tenían mail otros tenían móvil algunos otros solamente dirección teléfono fijo algunos el teléfono de la secretaria no del decisor bueno era un poquito muy diga y lo primero era tener una buena base de datos integrar toda la base de datos el segundo tema era identificar quién es realmente el cliente e interesante para esa empresa e intentar hacer una acción o enfocada a llamar la atención a esas personas el tercer lugar era la meterse en el mundo digital que de meterse en el mundo digital es complejo en un mundo como la imprenta cuando hay imprentas digitales que ya han cogido han cogido la iniciativa en un mundo donde el precio marca mucho pero el precio el precio un ceo de una empresa grande no mira no mira el céntimo como miramos los humanos normales los humanos normales sí que miramos el céntimo luego esa empresa no tenía que competir ese es el error no tenía por qué competir con una empresa de alemania de china que ofrecía pues tarjetas o folletos a un precio muy asequible ya sabéis que digo que en este mundo o eres barato o eres diferente si eres barato siempre habrá alguien más barato y en esa empresa tenía unos valores los valores más importantes de esta empresa eran en primer lugar en la calidad del producto la entrega del producto puesto que el producto se entregaba con una seriedad y la calidad del producto que le daban un reconocimiento que ellos no sabían vender los comerciales que siempre hacemos lo mismo decían que somos más caros bueno en general el 70% de los comerciales siempre decimos que nuestra competencia es más cara cuando nielsen dice que sólo el 14 por ciento de las empresas compran por precio por lo que hay una distorsión ahí no éste vuelve a merendar porque me ve grabando entonces dice voy a echar ruidito de galletitas y así le fastidio pero yo puedo más que él entonces la idea cuál era identificar al cliente ceos directores generales jefes de compra de empresas de un tamaño grande en un mercado cercano donde ellos pudieran servir en menos de una hora dos horas con lo cual era prácticamente cataluña valencia incluso y en un mercado donde pudieran competir el mundo digital que les planteamos les planteamos en primer lugar generar contenido primero una política de fidelización de clientes unir la base de datos y empezar a comunicar con los clientes para en los momentos de compra ofrecerles producto cuando ellos clicas en ese producto se producía un interés de compra lo tengo muy resumido en los automatismos en b2b en este vídeo que podéis ver a continuación clicando aquí arriba donde podréis ver o si no en juanjuabengual.es también podréis ver cómo funcionan los automatismos para identificar necesidades de compra poner en marcha todo aquello como con todos los casos suele ser difícil puesto que primero que hay que integrar la base de datos o sea que todo esté en un excel por entendernos y que además ahí segmentemos el cliente por tipo a tipo b el cliente que factura mucho el que factura poco el que está interesado en folletos en enero el que está interesado en en postes de tamaño enorme para poder hacer ofrecer venta cruzada y en todo caso siempre generar una articulación de los productos para que cuando haya el producto hay el producto a más uno para poder ofrecer la venta al alza el upselling bueno desarrollar todo eso pues será meterse también en precios en producto y en al final la promoción la producción lo que llegamos a hacer era simplemente crear un buen branding que la web sea muy fácil digerible y no enfocar en precio nunca enfocar en testimonios en un porfolio de clientes brutal con multinacionales y también con una política de linkedin que es donde está el b2b donde además esas noticias que se podían sacar sobre las grandes rotativas etcétera etcétera pues se expusieran de manera forzada o no a través de los propios empleados de la empresa de manera natural también el tema de posicionamiento que sigue siendo muy pesado el tema del posicionamiento tiene mucha importancia jugó un papel clave el tema del posicionamiento posicionar las grandes búsquedas porque también los directores generales de estas multinacionales que buscan mucho papel también buscan o sea que había que estar preparado ahí no posicionamiento buena imagen de la empresa mucho testimonio trabajar la difusión de las noticias positivas de esa empresa en los canales donde están otros ceos pero lo más importante de todo no era eso lo más importante de todo fue darse cuenta que esta empresa tenía los días contados porque tenía los días contados quién soy yo para decirlo bueno basta ver google trends el papel se consume menos las empresas consumen más digital entonces lo que le propuse fue algo que creo que la empresa no lo vio pero que suele hacer muchas empresas que es diversificar en la matriz de boston uno sabe cuando y en otras matrices cuando pues tiene un mercado saturado y tiene una base de datos brutal lo que tiene que hacer es diversificar producto para que sus clientes habituales compren otro producto máximo cuando el producto principal se está muriendo ya no hay consumos industriales de papel señores que no lo ves porque es ciego es miope en principio lo que sucedió lo que sucedió es que la propuesta es oye si tengo una base de datos brutal una marca reconocida y soy capaz de tener de llegar con mi equipo de ventas con una confianza a un montón de gente diversificar el producto en vez de impactar en papel vamos a impactar en digital ya que el mundo digital es al alza entonces hago empiezo con un producto diversificado diferente pero en una tendencia al alza y uso mi base de datos bien trabajadita con mi gente comercial al principio es difícil montar ese producto pero luego a la larga lo que haces es meterte en un mercado al alza con una gran base de datos y con un nombre ya hecho en el mercado a veces estas cosas que son al final tener meterse en la curva de la tendencia llama mucho la atención sobre todo cuando les cuentas que nokia empezó haciendo ruedas de vehículos los neumáticos al principio de 1900 hizo televisores en los 90 acabó haciendo teléfonos móviles fue la gran compañía que se adaptó a las tendencias y usos del mercado y aunque luego murió por una indecisión a la hora de adoptar el smartphone nokia subo aguantar un siglo pasando el neumático a la tele y de la tele al teléfono móvil simplemente este es el caso de la imprenta en el caso de un modelo de negocio que no se está muriendo pero tampoco tiene la alegría que tenía antes claro si no tiene la alegría que tenías antes y tienes una estructura montada con la alegría de antes te puede pasar que puedes desaparecer entonces tienes que adaptarte bueno espero que te guste ya sabes que si quieres consultarme algo como siempre digo en como vender punto info o en juanjo vengo al punto es puedes encontrarme y ahí estaré dispuesto a cualquier consulta que me hagas acuérdate de chequear algunos de estos dos vídeos que hay a continuación darle un clic darle a lo que hay en un comentario y si quieres que trate tu tema en los vídeos o en los audios del post del blog puedes pedírmelo en la descripción del programa en los comentarios de ibox de spotify y de que se yo me toda de todos estos canales bueno a pasar feliz día como veis y oís hay campo hay ladridos de perro y seguimos hablando de marketing en este canal plan de foto puntocom un saludo no os perdáis los vídeos y hasta el próximo capítulo chao ser felices dios no 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 no